Este lunes en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, padres de familia de la Escuela Primaria 16 de Septiembre, Matutina y Belisario Domínguez Turno Vespertino, externaron las carencias que presenta este plantel escolar. Siendo el principal problema la falta de energía eléctrica que afecta a los más de 800 alumnos, ya han sido cuatro años que tanto los padres de familia como directivos han buscado con diferentes autoridades el apoyo con la donación de un transformador y la rehabilitación de toda la instalación eléctrica. Actualmente los alumnos sufren las altas temperaturas e inclusive algunos han sufrido desmayos. Ya la instalación ya tampoco sirve, ya están inservibles de tanta alta de voltaje, pues ya ha sufrido mucho deterioro, entonces ahorita ya no les va a salir nada más que es el transformador, sino que son todas las instalaciones de energía. Ahorita les hacía yo el comentario que con este tiempo de calor tenemos la necesidad de que los niños están sufriendo mucho, mucho calor e inclusive han sufrido muchos niños desmayos, hay muchos niños enfermos de la garganta, de calentura, de lamentada varicela, pero esa consecuencia de tanta, tanto calor. Ahora, cuando no hay calor y vienen los tiempos de lluvia, ¿qué sufrimos? Que no hay luz. Y entonces ¿qué pasa? Que los niños tienen que sufrir, que toman sus clases en la oscuridad, sobre todo el turno de la tarde que ya casi salen de noche. Son tantos los problemas que presentan la institución educativa y nulo ha sido el apoyo por parte de las dependencias a quienes han solicitado el apoyo, que esta semana de no tener una respuesta, bloquearán la avenida universidad. Creo que ese es el motivo principal, porque ya se han entregado documentos, se han entregado oficios, se requiere del transformador y lo que lleva, lo que conlleva todo esto, que es todo el cableado y todo. La escuela ya una vez nos robaron, nos robaron todo el cable del plantel y bueno, pues es bastante caro para una escuela. Y un día nos robaron el cable, al otro día nos robaron la tubería del agua. Y a los pocos meses se metieron y nos rompieron la puerta, se llevaron computadoras, grabadoras, todos los, hasta el módem del internet se llevaron, que no les iba a nadie, pero bueno.